Bueno, nos estamos aquí en el colegio de Nocesa del Castillo Bajo, donde como podemos observar ya llegó la alimentación que se utiliza para la merienda escolar de los estudiantes de este municipio. Aquí estamos con el licenciado Héctor Soto Banega, delegado del Ministerio de Educación para el municipio. Bueno, cuéntenos, profesor. Gracias a la oportunidad. Quiero informarles que estamos en la última entrega de este año escolar 2011 de lo que es la merienda escolar para las 24 escuelas y para un total de 2.800 niños, incluyendo lo que es niños de preescolar y primaria, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Algo importante a mencionar es que esta alimentación es asumida por nuestro gobierno directamente. Es un complemento de nuestro gobierno, donde es una alimentación de calidad, arroz y frijoles puros de los que producimos en nuestro país. No es solo arveja, también viene el aceite y los otros productos como el cereal y la arveja, que son productos complementarios. ¿Este producto, hasta cuándo durará? Sí, recordemos que ya solo nos queda en estos últimos días de octubre y el mes de noviembre de clases intensivas. Entonces, esta última entrega es para cumplir estos días que nos hacen falta y posiblemente nos quede una reserva para lo que es el inicio del año escolar 2012. ¿En el año no hubo problemas de abastecimiento? No, no hubo problemas. Gracias a Dios nuestro gobierno lo ha visto como una prioridad dentro de los programas que tiene en la parte de educación y no hemos tenido ningún retraso, todo ha ido en tiempo y forma. Ahorita acaba de terminar el alimentación y ya está la última entrega, porque gracias a Dios los niños y niñas no han tenido problemas en la merienda escolar y no hay pretexto para que un niño o una niña diga que no ha venido a clase por falta de alimentación. Como estamos generando el colegio de estudiantes, ¿ya se reabrieron las clases? Sí, ya el temporal, pues gracias a Dios, ha cesado. El día de hoy sale y ya se han normalizado las clases. En el caso de la zona urbana, a partir del día lunes ya están normal las clases. Me comentaba de un proyecto de los jóvenes constructores. ¿Qué están trabajando? Lo que es la dignificación, pues en el caso de aquí del Colegio Julio César, los jóvenes están en el proyecto de dignificación de los ambientes escolares, donde se ha reparado completamente la cancha, se ha pintado la escuela, se ha reparado el techo, se ha pintado el techo, se le ha dado una pintura completa a todas las escuelas y como la reparación también de letrina. Esto no solo es en la zona urbana, sino cuatro escuelas más de las comunidades de La Maizuta, la comunidad del Balleno Cortés y las cuatro escuelas de El Cuje, Chagüite, Matazano, Quebra Grande y la que está en El Mojón. Muchas gracias, profesor. Bueno, nos vemos aquí en el Colegio Julio César de Pidoado, donde jóvenes estudiantes tienen un proyecto como Empresas Creativas, donde elaboran una serie de productos con sus propias manos. y están... pero vamos a ver que el profesor Soto nos explique cómo es esto, porque me imagino que es como una empresa ejecutada por los estudiantes, pero que me imagino que es impulsada por el Ministerio de Educación. Díganlo, profesor. Sí, este... podemos ver aquí, profesor, de que aquí está el producto final de que los estudiantes en la disciplina de orientación técnica vocacional han preparado, ¿verdad?, dirigido directamente con la profesora, que es la tutora, donde ella la ha orientado, porque el nuevo programa del Ministerio de Educación, el nuevo proceso de transformación curricular, se rescató esta clase, pues, que es muy importante para el emprendedurismo, pues, para crear jóvenes emprendedores, jóvenes capaces que se puedan insertar en el futuro, en un mercado laboral y que vayan aprendiendo un oficio, pues, ¿verdad?, una iniciativa que había sido la primera etapa de la revolución, pero que a partir de 1990, todo este tipo de proyectos, todo este tipo de programa, había desaparecido, pues, pero gracias a Dios, en esta nueva segunda etapa, se retoman esas experiencias exitosas de los años 80, entonces, prueba de esto, es que el día de hoy, aquí los muchachos están exhibiendo lo que son diferentes productos, manualidades, productos horneados, repostería, servicios, ¿verdad?, artesanías, dulces, y así también la parte de la microempresas como piñatas, por ejemplo. ¿Estudiantes de qué año participan en esta actividad? Eh, lo que es, principalmente, de un décimo. Ya el último, quinto año, lo que es el quinto año, ¿verdad? El quinto año, recordemos que estos muchachos ya van a concluir su bachillerato, entonces, y van a crear y preparar estas capacidades, pues, ellos tuvieron un proceso de formación, ¿verdad?, en todo el año, y el día de hoy están clasurando con este evento. Gracias, producto. Gracias. Gracias. Gracias.